Si quieres ver más partidas como esta, síguenos en nuestra página de Facebook Gaming, link en la descripción, allí hacemos todos los directos. Mierda, pues viene uno delante. Va a coger el buggy, eh. Ah, porque vosotros habéis ido por la... Vale, o sea que me he ido yo solo por la secundaria. Yo estoy andando por un coche. Yo ni lo veo. Este es por el Tyson. Ya voy yo... No, no, yo no llego. Me estoy desviando aquí en la casa. Baja, cruza. Baja, baja. Me saco que estoy aquí. Vale, ya veo el coche. Un arma, un arma antes de que lo recojan. No hay arma. Ha caído gente ahí, eh. Ya, ya lo sé. Ha caído uno. Aquí han caído dos, pero no van pa'lcántara. Si consigues un vehículo... Aquí no hay nada, ya lo he mirado. Sí van pa'lcántara, eh. Sí van pa'lcántara. Me parece que en la cobrería no ha ido nadie, eh. Aquí se le ha ido escopetas, macho. Sargento no tiene coche, ¿no? Sí, sí. Bueno, medio. Hostia, menos mal que he salido lento de la casa. Si no, me llevas por dante. Por este caminito se ha ido el buggy hacia Alcántara, eh. Pues sí, ve a los hangares azules esos que has dicho y lo tiramos por ahí. Yo qué sé, ya que estamos ahí... No, 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 ahí ha caído gente. Lo he marcado porque había gente. Pues... 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 Pues nos vamos con Sargento y nos vamos por Pozo Norte y bajamos pa'l pozo. Y nos queda otra. El pozo está dentro. Si no, más sitio pa'l... Aquí no hay más sitio, no hay. Porque la cobrería pasó el avión y puede que no se haya visto gente, pero que la haya. En el pozo siempre hay. En la casilla de por aquí. Pues esto no le sobra la combustible. MS, man, wow, ha sido expulsado de la partida. ¡Vamos! A tu puta casa. Bueno, un set o menos en esta ronda. Ojalá que a todos les pillara y les pasara así, mancha. Vamos a buscar gasolina aquí, tío. Estamos en la mierda. Pero si hay suficiente pa' llegar al pozo. ¿Y dónde salva Sargento que tenía otro coche? Tú lo que quieres es lotear aquí. Pensita, al menos. Al menos un arma, tío. Esto está loteado, ¿no? Sí, sí, este sombrero lo has cogido tú, ¿no? Sí, sí, esto está loteado. Esto está loteado, sí. Vámonos. Vámonos, que no sé dónde nos has traído. Y estar aquí están armas y con chaleco y con casco. Vámonos. Vámonos con Sargento, que al final aliamos. Vamos ahí en las casitas esas. Ahí ya están, ¿ves? Menos mal que no me he movido. Grosmerzaco, no te bajes. Bueno, ya loteamos aquí, venga. Ah, pero no íbamos aquí. No, aquí no íbamos. Pero ya que estamos, por lo menos vamos a coger algo, ¿sabes? Hay una Vector ahí. Que hay una Vector. Yo llevo escopetas, ¿eh? Si no tenéis un pico de parto, no me da más difícil. Yo la escopeta la tiro ahora mismo. Me cojo la Vector. Yo llevo una escopeta. Yo he soltado una escopeta. Ah, está, vamos, ¿no? Hay un de gasolina ahí. ¿Qué más de la? Si hay la suficiente para llegar a Sargento, que el Sargento tiene coche. Mira, una escarra aquí. Coge la escarra. Sí, sube. Déjame la... La he sacado. Anda, por si acaso. Mira, hay un coche ahí. Toma. Pero sí, da igual. Bueno, vamos a ir por aquí de camino. Aquí hay un hangar. Por lo menos para entrar en el pozo armado, ¿sabes? Y con caja y con todas las mierdas. O sea, Sargento está mirando sitios que no he visto en su vida, ¿eh? O sea, estoy yendo por todo el pueblo de... Por pueblos de... Esto está loteado. Por favor, no estoy teniendo, coño. Ah, porque tú por aquí no has pasado, ¿no? No. Las casas se espalicen entre rodas. Parecen. No, no. Tiene que haber gente. Que esto está loteado, ¿eh? Ay, sin casco, macho. Y sin nada. Vamos a ir juntos. Esto está vacío, ¿no? Bien. Un casco de al lado. No, no hay casco. Mi mochila. El otro se te hace bien. Una por cuatro, bien. Ya puedo tirar de lejos. Parece que no está loteado esto, ¿no? ¿Alguien quiere un AWM? Uh, perdón. Un AM24. Coño, un AWM, macho. Como vamos, ¿no? Me asusta mientras lo estaba diciendo yo. Digo, ¿qué dices, tonto? Es que tengo el resto de la mini. Y hay aquí una mini, claro. Ah, no, pero no tengo muchas. Ven, que la he follado. Voy para allá. Estás llevando el AM24, ¿no? Bueno, lo siento. Aquí han loteado, ¿eh? Ahí he estado yo. Ah, vale. Entonces te has dejado la mitad sin lotear. Vale. Voy contigo. Mi coche está así sin vasofa. Uy. Colpa el micro. Balas del nueve por aquí. Yo he tirado balas del nueve. Pero llegas a ver y te las llevo. Lo que no llevo es una mierda de curas, pero... Hay que subir arriba, ¿eh? También podemos subir arriba. A ver, ya que estamos aquí o nos internamos en pozo. Eh, no sé cuánta gente cayó. Creo que cayó uno o dos. Esto lo han mirado ya ellos, sargento. No sé qué llevo. A una... Una... Esto está chiquísimo. Vamos aquí la rampita de abajo. ¡Vamooos! ¡Wii! SIGILOSO, 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 NO SE OYE NAU. Hostia, hay un montón que hay aquí cuatro tíos esperando. Ya ves. No es normal eso cuando... Uy, aquí tiene un WS. Joder. Sisu, vas loco. Pues esto parece que me ha loteado, ¿eh? No, esto está un poco. O que tiene un poco... Está un poco desierto. ¿Coche? Sí. Son ellos. Son nosotros. Vamos tirando aquí. Y yo creo que por aquí no ha loteado la peña, ¿eh? Vamos avanzando a ver qué nos encontramos. Eso parece por lo menos unas vendas, tío, curas. Tiene que haber gente en el pozo, ¿eh? Bueno, va a haber una puñetera venda. Yo juraría que cayó alguien aquí en el pozo, pero claro. Un solitario en el pozo va a haber, ¿vale? Vamos a ver una squad. Bien, yo tengo algo de curas. ¿Eh? ¿Lagazo? Madre mía. Coche. Viene un buggy, viene un buggy. ¿Viene un buggy? ¿Por dónde viene? O va a vosotros. ¿Vale? ¿Por dónde? Ha parado. Lo digo. Detrás de esas casas. Son dos. Dos, tío, sí. Les veo. Van ahí para la carretera. Se va a largar. Pues nada. Hay un casco por aquí abajo, sargento. En el piso abajo. Tengo, tengo. No sé si ha parado. ¿Balas, has dicho? Una mira para el 24. Vale. Me la ha mirado y queda parado, ¿eh? Y un silenciado. Hostia, si. Os miráis. Ya tengo la mira. Necesito un silenciado para el escárez, ¿eh? Para la misión. Yo igual. Estamos en las mismas. Un compensador ahora mismo. No sé si han parado, no lo sé. Yo sé que se dejaron de ahí, pero no sé si por distancia o por... Si han parado, han parado por ahí. De repente les deje de ver, o sea, no... Tener cuenta de que no arriesguéis, que han podido ir dos en buggy, dos al tanto. Sí, está estampado ahí el buggy en la plaza toro. ¿En la plaza de toros? ¿Qué plaza de toros? Marcalo en el mapa, anda. Lo redondo. Porque yo les he visto aquí al lado... Ahí, ahí no. Yo les he... No, no, ese buggy no es. Te lo garantizo. Porque yo les he visto en irse en un buggy. Y aquí no han vuelto. Ese buggy no es, ¿eh? Creo que están un poco más adelante de todos los nudos. Yo les he visto moverse hasta más adelante. No se lo han hecho. Ese buggy no es porque se fueron de aquí en dirección hacia vosotros. O sea que os ha pirado dando la vuelta para el ring. No, no, se piraron por esa carretera, ¿eh? Por esta carretera que se está marcando, se piraron ellos, ¿eh? Estamos fuera, sí. Necesitamos pillar el coche e irnos, sí. Vamos a ir la del 3 en esta casa, en la planta de abajo. Esas del 2, del 1... Del 3. Bien, podría encontrar alguna locura. Justito voy. Justo irse y puedo dar. Pues vamos a necesitar un coche. Sargento, tengo una mirada larga, una por 4. Tengo, tengo, tengo. Tengo brocha. ¿Queréis alguien una por 4? Yo no tengo la VSS. Ese es Rubén, saludos para la squad y saludos estrechados. Saludos. Rubén, Rubén, Rubén. La por 4 la tiro entonces, ¿verdad? Por mi parte, sí. Apuntala que voy corriendo yo y la cojo. Apuntada, recibo. Hostia, que llevo balas del 7 una mierda, tú. Vale, ese es el R. Aquí hay dos AKs con 90 balas. Aquí, ¿dónde está todo, no? Vale. Pero los sargentos están yendo solo. Aquí estamos, bueno. Podría ser una... Una salida de pozo... Aquí hay una SKS también en el Merzaco. Por ahora prefiero la VSS. No tengo balas para llevar las cosas. La por 4 tiene que ir aquí arriba. Arriba, vale. Arriba el top. Casi me da... Voy corriendo, casi me coro. ¿Qué estoy buscando? Las balas de silla que te decía hasta que me he encontrado piñas por el camino y las piñas son prioritarias, tío. Eso sí. Tienen abajo las AKs, eh. Que están abajo las AKs. Y yo buscando arriba, tío. La gabarita de casa. Una AK sin compensador ni nada, tío. Bueno, lo que pasa es que nos tenemos que pirar esto, eh. Mira. Yo aquí en el piso abajo no veo ninguna AK. Sí, están en una habitación. Aunque la follan, tío. Vámonos. Ya más fatal de curas. No tengo dos cargadores y medio de SLR para disparar. No, hombre, si va bien. Si lo ideal sería encontrarme un CAR o un M24 y así, ya está. Tengo las balas perfectas. Pero si no, y si lo hago, pues puedo adoptar hasta balas del 5. Pero si no... Ahí. Madre mía. El chetillo este no para de matar. El chetillo Faja y Hong Kongo ese. Está en Fire, eh. Donde he apuntado hay un drop. ¿Coche? Es Sisu. Ah, no. Vale. Si tenemos otro aquí en la carretera. No, no, ese está explotado. ¿Está explotado? Sí. Supongo que la baraca hay un poquito de pum, pum. Bueno, ya tenemos uno que nos ha traído Sisu, total. Bien, Sisu. Menos mal que Sisu está ya. Bueno, podemos ir ahí en medio. Abajo y luego ir subiendo, no sé, cualquier cosa. Vámonos. Vámonos, átomos. Saludos, Luis. Bienvenidos a usted. Buenas a todos. Uy, 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 uy. Ese... Cuidado. En mi marca hay un drop. Sí, en medio de la... Aquí, en medio de Montenuevo, sí. En la carretera de Montenuevo hay un drop ahí. Pero está toloteado Montenuevo. Está toloteado Montenuevo. Sí, sí, lo más seguro. Pues dos disparos aquí a la izquierda en la montaña de un tío. Correcto. Y está solo. Hay un coche volcado delante. Del almacén. Aquí a estas casitas, ¿no? A la derecha. Uy, 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 uy. Esas balas, ¿has visto? Son de... Son de doscientos. Doscientos. En el tío se ha tumbado. Viene un coche, viene un coche. Carretera. No, carretera no. Por la montaña. Subiendo a la montaña, por la izquierda. Un ocupante nada más. ¿Moto? No. Si veis balas del siete, avisadme o cogérmela, please. Que soy insalento. Es que me levanta hace poco, Moralillo. Mejor... Me he tirado toda la tarde durmiendo. Estamos todos dormados. Dormados. Bien. Bien. Dormados. Estamos un poco dormados. Veo otro buggy bajando por cinco, lejos detrás de los hangares. Una mini aquí. Vaya, fiesta que hay ahí encima de la montaña, ¿no? Vale. Tyson, te llevo algunas cuantas balas. Bien. Tengo 140. Mira, tienen el mirazo volcado y están en los hangares. Cuidado, cuidado. Sí, sí. Les ha ido un buggy por detrás. Han pinchado rueda y viene un buggy. ¡Viene un buggy, viene un buggy! Y una moto. ¡Dale ahí! ¿Pero por qué suben todos para arriba? Ah, porque es que hay que subir para arriba. Eh... ¿Han volcado? No, no han volcado. Mira, una. Las balas de 7 las he dejado ahí arriba, Merceco, ¿verdad? Sí, aquí, aquí. 40 balas te dejo, ¿vale? Bien, perfecto. Vamos a parar la cama. Maravilloso. Tenemos que subir, ¿lo sabéis, no? No se han pillado la rueda del coche, así que... Pues tenemos... Vamos andando. O podemos aguantar aquí la zona, si queréis. Porque tiene que... O lo esperamos. Sí. Nos podemos esperar y que se pegue el simi. Que mire los nombrecitos que se están pegando, ¿sabes? Vamos a dejar que se maten. Eh, que hay más gente. No me creo que seamos la gente que... Ahí en los hangares hay dos. Sí, los de los hangares, si no, son estos que se han ido en buggy y en moto, que es lo más probable. Tienen que venir. Vale, han rematado un chistón con granada. Bien. Bien, tipo de Berlín. Un coche por Montenuevo que ha pegado un... O sea, madre mía, qué vuelco se ha metido el coche detrás de la casa de 300. Pero que ha salido volando. Sigue habiendo un tío aquí, ¿eh? Sigue habiendo un tío en norte. Sí. 24 silenciado. Le veo la... ¿Le veo por montaña 20? Correcto. Está bajando. Lleva una. Porque se cure. ¿Eh? Hay otro, ¿eh? Me ha pegado, me ha pegado a mí. Voy. Está en 25 también ese. Ese tío estaba matando desde ahí antes. Toma, ahí te la lleva puesta. ¿Se mueve otro? ¿Qué cojones? Dispara entre los dos. Cuidado que las pego, que da gusto. Sí, sí, yo también las pego, que doy gusto. Bueno, bueno, socio. Sí, claro que sí. Me curo vendas. No lo veo, tío. Está en la caseta. Atento. Hostia, que vuelca, tú. Se ha muerto, se ha muerto. Cuidado que los de enfrente te tienen a tirar. Los de enfrente se mueven. Sí. Uno se ha movido. Ya, ya, ya. No, pues le coge la zona, ¿no? Ah, no, están dentro. Y nosotros seguimos dentro. Bien. Siguen disparando muy pesados. Le has dado. Joder. Me sirvan las balas del otro y no le veo. Veo una... Otro y no sé dónde está, tío. Vale, le voy por mitad del campo. Me lo tengo viendo en 3,50. Sí. Tractor rojo. Tractor rojo y uno. Sí. Esos son otros. En las dos señores. ¡Hala, hala, hala! La que me han dado, tú. ¿Qué te has tumbado que no vean? Ya, otro. Dos a tractor rojo. Se mueve el de tractor rojo. Ahora está en una paca. La paca que he marcado y el tractor rojo. Me han disparado de atrás. Y hay otro corriendo fuera de zona. Tomar por... ¿Ese se ha llevado dos? Te levanto un momento y te llueven las balas. Te le dirigían, macho. ¿Ese ha muerto ya? Está en el tractor, eh. Y en la paca de 3,50. Tractor y en la paca. El de tractor se lleva uno en el pie. El de la paca tira a un mono. Al suelo. Se va el otro. El otro le vende. Le vende al compi. Vale, buenísima. Pues había gente aquí a la derecha que nos tiene que venir. Necesito balas del 7, tío. Ya, ya, también. Me parece que el cuerpo ese tenía. Sí, el muerto. Yo no le he podido lotear. Miradlo. Sí, sí, tiene balas, eh. Tenía aquí 100 balas del 7, más. Los humos son de gente muerta ya, ¿verdad? Vale. He tirado detrás del muro. Tenemos un tío aquí en 100. Y alguien dispara a esa gente de enfrente. Silenciado. Eh, eh, ¿qué viene? Tirado. Joder, el cabrón. Me han disparado de allí, del norte. Le he tenido que dar dos tiros. Desde arriba de la montaña están disparando. Yo le he dado cuatro, macho. ¿Este no se termina de morir aquí o qué? Claro, la V sí da. Sí, bueno, es lo que hay. Es lo que hay, cabrón. Las coño con más ganas que... Se han quedado aquí 10 balas. Tiene que haber más gente, eh. Tiene que haber más gente. Otro persona no, pero gente y un huevo, tío. ¿Dónde, dónde, dónde está? En la misma zona, en la misma zona. Vale, lo veo, lo veo. Son dos. Lleva una. Lleva otra. Ya he pillado balas, voy. El otro es fuera. ¡Otro! ¡Vamos! Bueno, todos muertos. Uy, la zona... Cuidado, los de arriba. Sí, los de arriba que están muy pesados. ¡Ustia, qué pesado soy el de arriba! ¡Ahora subiremos! Aguantadme un momento, que ahora vamos. Están ahí arriba en el murito. Podemos subir, va a ser que no tenemos coches. Bueno, la parte positiva es que... Que hay que subir por cojones. Y la única zona que hay poca obertura es por la izquierda. Por la carretera. Por la carretera es donde nos quedamos al descubierto. Y estamos fuerísima. Y hay que dar una vuelta, que te cagas. Y en estas casas arriba hay gente. Nos están disparando de la derecha también. Sí, de las casas que te decía yo. Pues chicos, hay que ir subiendo. Esta gente está subiendo en la montaña. Los que estaban aquí en las casas. Vamos por aquí, por la izquierda, arriba. Cuidado, cuidado. Tírale. Vámonos, vámonos. Vamos por arriba todos. Esta gente que vive aquí les he visto subir la montaña hacia su WL. Detrás del árbol. O sea, que ya están arriba del todo. No, están aquí arriba. Campeando. En 210. 210. Se echan para atrás. No saben qué hacer. Vamos por la derecha. Por aquí, por la derecha, chicos. Y nos van a quedar a la izquierda. Y no nos ven. Hay un punto ciego. Sí, sí, nos ven ya. Por 210, venid. Esto se está disparando en full auto. Ah, no. Está otro. Aquí, aquí se están cacando bonitamente. Oye, ¿los de abajo nos suben? Sí, se están tirando piñases. Es justo aquí a la izquierda. En la caseta. Rodemos por la derecha. No. Sí, sé que yo no lo he visto. Se está pegando a los otros. ¿Les damos o qué? Les damos, les damos. ¿Cómo sigue vivo ese tío? Derecha, tira derecha. Lo tiene Tyson. ¿Cómo sigue vivo el pavo de la izquierda? Vale, estamos aquí dentro, ¿eh? Eh, piña aquí. Le he tirado, le he tirado. Buena, muy pa' ti. Me ha dado la kill. Hay que limpiar esta montaña. Tiene que estar. Y bajar. Bajando por la derecha. Uno al suelo. Hostia, la piña que me ha caído. Dios. Me ha dolido hasta a mí. Me curo. Ahí no tira. Ahí uno detrás de la piedra, ¿eh? De la derecha. Cuidado a la espalda, ¿eh? Cuidado a la espalda. Le pilla el gas. Ahí sale. Curando. Tía, mocha. Muerto. ¿En la caseta sigue habiendo alguien? No, no sé. Hostia, y esa piña que me ha tirado, tú. Es un chino que queda, ¿eh? Vente, vente, vente. Está aquí cerca, con la escopeta. Está aquí atrás. Le tiene merda acá. Vale, revivir, revivir, revivir. Tenemos zona, tenemos zona. Bien. Hay que coger... No tengo... Sí, no tengo kit. Tengo cinco vendas, ¿eh? Yo tengo dos kit y una bebida. Ahí estamos... Deja un kit aquí en el menos cinco. Me saco dos cincuenta y cinco un tío. Quieto. Vale, le veo. Lo veo. Son chinos, ¿eh? Los que quedan, ¿eh? Vale. Este es el tiquito y le cascamos, ¿no? Os le damos ya. ¿Cuanto queréis? Si le tenéis a tiro con todos los que quedan, cascar... Madre mía, se me cayó por veintiséis metros. Uf. Hostia, os toco a colas. ¿Qué me están contando, vamos? Uf. Madre mía, que llevo la WP. ¿Hay gente disparándose fuera de zona? Eh, míralo por encima de la montaña. ¿Dónde? En dos sesenta y cinco. Una de VSS. Tenemos que russe... ¡Coges al héroe! Me gusteo. Vale, he pillado... He pillado aquí. Hay gente aquí abajo en el borde, ¿eh? Hay gente en el borde en tres treinta pegándose, gente. Vale. Tengo que bajar otra vez por donde hemos subido, creo yo, ¿eh? Sí, tenemos que bajar aquí, aquí delante. Tenemos repechito, tenemos... Tenemos repechito aquí en la derecha, ¿eh? Si cubrimos aquí... Vamos, vamos, vamos. Les tiroteamos a todos. Disparen de debajo. Está eso en la derecha. ¿No estás viendo ahí? ¿Dónde? Ah, en tres cinco cinco. En tres treinta. No, no, y aquí más... Detrás del árbol blanco. Más abajo, en el repechito, hay uno. Hay que ir a donde está ahí. ¿Tirao? Lol. ¿El del repechito u otro? ¿En la derecha lo veo? Es esta. El que me disparaba está vivo. Y otro, hay otro en el árbol de tres veinte. Y yo tengo aquí otro pegado al borde de zona, a la derecha. Tenemos un... Uno aquí, uno aquí, uno aquí. Marcado. Bajando a la montaña. Me disparan. ¡No! Lleva mocha, lleva mocha el de abajo. Tranquilo. Se tiene que curar. Lo veo, lo veo, lo veo. Eh, está bien a la izquierda, ¿eh? Sí, nos están asentando los que digan yo. Nos pillan. Al suelo. ¿Qué dices, macho? Me tiene que dar a la cabeza Va, piña, va, piña, va, piña Muerto el de la derecha ¿Por dónde? Que viene para acá, ¿quién? ¿Por dónde? ¿Viene por dónde? A mí no En 285 hay uno Vale, si tienen que estar por ahí, quedan dos, quedan dos, chicos Yo tengo piña Le veo, le veo, le veo, por ahí, alzando, mira, yo una Dos, al suelo Al suelo, detrás de la planta de 295 ¿Y no ha caído el tiri? No, me dispara el otro Le veo, 275 Piña, pan Tengo cinco piñas yo también Porque a ti de piñas yo tengo cinco Sigue ahí en el arrepecho, en la esquina Está aquí en la esquina, sarjeto ¿Dónde va a explotar la piña? Muerto Vamos Ya ve